Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de acuario, sol, luna, ascendente o venus. Vamos a estar empezando, mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor revelenme el futuro para acuario, sol, luna, ascendente o venus. Acuario, lo primero que veo a través de la taza del café es que empieza una nueva vida llena de personas que sí te valorarán y que te llenarán de mucha enseñanza, amor y respeto. Te llegan personas nuevas con valores similares a los tuyos, con cosas bastante comunes y es como que de alguna manera u otra es como que consigues a personas que hayan pasado por lo mismo que tú. Y gracias pues a esto evidentemente te van a estar pues comprendiendo más, van a estar pues teniendo situaciones pues en las cuales se pudieran estar pues acompañando, sanando y sobre todo pues hablando de las experiencias que tuvieron similares. Fíjate que siento que tú vas a ser el amigo o la amiga del mundo, pero pues esto qué significa? Bueno, esto significa que vas a ser valorada, valorado por tus valores, por tus sufrimientos, por todo lo que has pasado y has vivido. La gente literalmente se va a estar enamorando pues de ti a primera vista. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver pues nada más pues con tu físico, que claro pues eres una persona que te ves bien. Esto tiene que ver también, o sea, con tus experiencias. Es como que te vas a convertir en una persona que muchas personas desearían tener pues en su vida. Principalmente porque de alguna manera u otra va a correr la voz de todo lo que tú has pasado, has superado, etc. Fíjate que tienes que tener bastante cuidado con tu cabello, se te puede estar saliendo. Habla de que pudieras estar empezando con una nueva vida después de una situación muy dura que viviste. Y esto tiene que ver con unos papeles, con unos documentos. Es muy posible, o sea, que ya a tus enemigos, a tus contrarios no le quede ya más para seguir pues de repente molestándote o seguir pues de repente con esta toxicidad pues de esta situación legal que viviste pues hace mucho. Fíjate que pudieras estar siempre teniendo pues una palabra de aliento para una persona que lo necesite. Y vas a tener también un hecho curioso con una iglesia. Es muy posible que tú empieces a pues seguir adelante con una religión o te atraigas por una religión. Vas a tener mucha suerte con el número 49, con el 79 y el 70. En la bola de cristal te están saliendo tus piernas, tus pies que van a estar bastante inflamados, los cuales lo tienes que estar pues cuidando bastante. Te llega una persona del elemento de fuego, aries, leo, sagitario o del elemento de tierra, capricornio, brillo y tauro que va a estar trayendo para ti prosperidad, abundancia. Pero también debes de tener cuidado con la parte espiritual porque pues habla que al tú estar siempre pues para todo el mundo lo que yo siento que puede estar pasando es que puedes estar recogiendo muchas energías de otras personas que no son positivas. Así que pues mucho cuidado con esto. Si tienes animalitos deberías de estarlo cuidando bastante para que no tengan pues un percance y habla de personas que te van a pedir un favor pero también te piden consejo. Como te digo vas a ser el amigo o la amiga del mundo. Vamos a seguir pues adelante con la punta de cuarzo. Bueno, vas a tener un hecho curioso con una figura masculina que tiene que ver con algo religioso. Quizás un padre o un papa o algo como por el estilo. Si tú perteneces a otra religión igual puedes estar o sea teniendo el hecho curioso pues con esa figura espiritual humana que puede ser como un sacerdote o algo así. Pero tú vas a estar bastante religiosa, religioso o espiritual. Vamos a ponerlo de esa manera. Y esto significa que vas a estar bastante apegada o apegado de la fe. Vamos entonces a seguir adelante con los dijes consagrados. Vamos a ver. Por favor debélenme el futuro para Acuarios, el lunes, ascendente o Venus. Lo primero que te está saliendo es la camiseta con el corazoncito. Hay una persona que se te va a estar declarando. Te está saliendo la cola de pescado, lo cual pues habla de que vas a estar entrando en una época muy próspera. Y te está saliendo la clave de sol azul. Hay una persona que pudiera estarte dedicando alguna canción. Se pueden estar enamorando mucho de ti. Y te está saliendo el timón de barco dorado. Eso significa que pudieras estar pues haciendo un viaje que te va a dejar muchos beneficios económicos. Si te está saliendo la moneda de parte de la cara. Que pues habla de una persona muy importante que va a estar llegando a tu vida con prosperidad y abundancia. Vamos a seguir pues adelante con el Abre Caminos. Vamos entonces a seguir adelante. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, si desea es. Bueno pues seguimos entonces adelante con tu lectura. Vamos a ver ahora las cartitas. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot. Recordándote que estas lecturas son generales y no son personales. Y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Recordándote que el tiempo se le pone por organización. Si tú me vayas por Spotify, por iPod, por Dreader, por Google Podcast. Pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube. Y me encuentras como Soluciones Místicas, Oraciones Místicas, Liberadoras, Rituales, Infinitamente Poderosos, Afirmaciones de Riqueza y Lecturas Gratis Ganesha. Estos últimos dos canales son nuevos. Así que si no me sigues, sígueme. Suscríbete para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 245 mil suscriptores. En este canal Soluciones Místicas y por supuesto en los otros canales también. Y mis redes sociales. Entonces también si me quieres estar apoyando, déjame un like para que YouTube recomiende el video. Déjame un corazoncito verde en los comentarios. Y suscríbete para que te unas a esta gran familia, valga la redundancia. Y también pues déjame un corazoncito verde para yo saber que la lectura te gustó. O déjame una donación. Bueno, pues en el corte de tus cartas habla de que vas a conocer a personas muy importantes. Estas personas te cambian la vida. ¿Por qué? Porque te dan ideas de negocios o te invitan a trabajar o a invertir con ellos, etc. Pero vas a conocer a una persona del elemento de fuego. Ares Leo Sagitario muy poderoso o muy poderosa. En el trabajo vas a estar brillando. De todos modos tienes que tener bastante cuidado. Con temas de falsedad. Hay gente que va a estar hablando muy mal de ti a tus espaldas. Pero recuérdate que te sale que tú vas a estar siendo el amigo o la amiga del mundo. Es como que la gente va a estar viendo. Bueno, esta persona no es mala. O sea, que éste está hablando mal de ella o de él porque le da la gana. O sea, tú vas a estar brillando por tus valores. Brillando por tu conciencia, por todas las cosas buenas que tienes. Ahora, ¿qué va a estar pasando? Bueno, te vas a sentir incluso pues un poco sola. Solo porque vas a estar recordando cosas que viviste en el pasado. Y aunque sí es cierto que te van a llegar personas muy buenas que te van a valorar. Que te van a querer. Que van a estar viendo solamente las cosas positivas de ti. Para esto todavía en tu corazón pues no hay espacio. Porque tú tienes que sanar tu alma. Tú eres una persona que no confías ni en tu sombra. Pero yo te entiendo porque te han pasado pues muchas cosas. O sea, yo te entiendo perfectamente. Bueno, pues mira, en el corte de tus cartas habla de que viene pues un dinero después de muchos bloqueos. ¿Ok? Definitivamente pues yo siento que hay una persona mayor que te va a estar ayudando a conseguir un dinero que a ti te corresponde. De repente por algo legal, etc. Habla de que este dinero va a estar siendo el doble de lo que tú pensaste. Pero habla de que este dinero viene con una ayuda espiritual. Quizás una limpieza, una purificación, un baño, no lo sé. Habla de que vas a estar en medio de muchas habladurías. Pero vas a estar teniendo lo que te mereces. ¿Ok? Hay una persona mayor de nuevo que te ayuda a tú conseguir esto que te corresponde. Vamos entonces a ver qué está saliendo pues por aquí. Vamos a ver. Acuario, 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 sol, luna, ascendente, venus. Bueno, pues en el corte de tus cartas definitivamente también hay Dios. Las energías están muy fuertes para ustedes por aquí. Vamos a ver. Definitivamente pues vas a conocer a personas que practican la magia. Pero también tú vas a estar atrayendo a personas con mejor alma. ¿Ok? Por medio pues de magia. De repente te limpian los caminos, etc. ¿Ok? Vamos entonces a seguir pues adelante. Pues yo veo que si tienes una pareja pudiera estar saliendo un tema de infidelidad pues por ahí. Si no tienes pareja, cuídate de personas infieles que van a llegar a tu vida. Habla de que tú vas a estar centrada o centrado en tu hogar. ¿Ok? O en conseguir pues una casa. Así que pues tienes que tener bastante cuidado incluso hasta con tu familia que no ande hablando lo que no tiene que estar hablando. Porque aquí se ve mucha traición. Vamos a seguir pues adelante con el tarot de Raider. Bueno pues en el corte de tus cartas. Habla de una fortuna que viene pues para ti. Después de que una persona pues prácticamente te bloqueó los caminos o se te volteó o te volteó la vida. Porque hay gente mala así. Que pues no puede estar dejando que el otro pues tenga su felicidad y su prosperidad. Habla de que vas a estar trabajando bastante. Es muy posible que consigas un dinero para una casa. Habla de que una relación se puede estar terminando por infidelidad. Aparte pues de todo esto yo siento que hay una persona del pasado que vuelve a tu vida jurándote amor eterno. Y te puede estar diciendo que se te impone una oportunidad para vivir juntos o juntas. Pero te sale igual lo mismo traición. Entonces también yo siento que si tú tienes un trabajo muy tóxico. Pudieras estar viviendo pues una traición de parte de un compañero o una compañera que quiere tu puesto. Así que pues tienes que tener demasiado cuidado con esto acuario. Porque pues la gente pues anda por ahí suelta sin lógica. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver acuario, 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 sol, luna, ascendente o Venus. Para este periodo. Bueno pues en el corte de tus cartas habla de que tienes que recordar cuando eras niña o niño. De todo lo que tú pues soñabas, ok. Y que esto te va a estar conectando con la riqueza. Entonces es como que vuelvas a soñar. Ese es el mensaje que te dan. Habla de que después de un periodo de oscuridad, de tristeza, de miedos Definitivamente pues viene para ti un cambio muy positivo En el cual viene prosperidad, abundancia Habla de que los ángeles te van a estar bendiciendo Tienes que aferrarte mucho a San Miguel Arcángel y a los siete arcángeles Porque ellos van a ser tu defensa en estos momentos Y te van a hacer la justicia que tanto tú estás esperando Te vas a liberar de una situación Habla pues aparte de todo esto de que tú pudieras estar en una situación Que te puede estar doliendo pues mucho la cabeza Y habla pues que viene una gran riqueza para ti Y esta riqueza te va a estar ayudando a vivir en una casa nueva A comprarte un carro nuevo, quizás a vivir en una ciudad nueva O hasta tener pues un trabajo nuevo Si tú pudieras estar teniendo la posibilidad de ir al mar Esto te va a estar pues cambiando la vida Para que te quites todas esas energías horribles Que hay lamentablemente pues en tu cuerpo ¿Ok? Por todo este mal de ojos, de estos malos deseos De personas que no tienen más nada que hacer en su vida Que gastar el dinero de su funeral en el mal de otra gente Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles Por favor, debérenme el mensaje de los ángeles Para acuario, sol, luna, ascendento, venus, aurora En este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados Pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración Chantal, un nuevo romance es inminente ya sea con recién llegado O la pasión volverá a encenderse en tu relación actual Ábrete para dar y recibir amor Vamos a seguir adelante con la moneda consagrada Vamos a ver Vas a hacer una pregunta de la moneda Te voy a estar contestando si sí o si no Y la respuesta es si sí a lo que sea que preguntaste Ahora vamos a ver números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte Bueno, el color de la suerte va a estar siendo el rojo Los números de la suerte van a ser el 30, el 03 El 53, el 35 El 61, el 16 56, 65 63, 36 36, 63 2 veces 59, 95 59, 95 2 veces Y 59, 95 3 veces Y el día dorado va a estar siendo el 3 Se lo sumas al primer día que veas en la descripción del video Y el signo más compatible va a ser Libra Y el menos compatible va a estar siendo Sagitario La piedra de la suerte va a estar siendo la aventurina Para que esa riqueza maravillosa se manifieste en tu vida Bueno, pues hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Acuario Gracias por quedarte hasta el final Bye, bye